Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Diario del Rorro, aquí con rumbo a la casa, en esta tarde quiero compartirles unas ideas y tal vez responderles algunas preguntas, este video va con el fin de informar a todas las personas que andan empezando su negocio de jardinería y si las personas que ya tienen tiempo en este negocio también quieren aplicarlo pues no hay problema, pero va con el fin de informar a las personas principiantes más que todo En esta tarde quiero pues platicarles el por qué a veces los clientes se van o por qué perdemos clientes. Puede haber varias razones, pero de acuerdo a la experiencia que yo tengo por más de 15 años trabajando en esto, la principal razón que un cliente se va es por la falta de experiencia que tiene uno y llega otra persona que sabe trabajar bien y el cliente ve, vamos a suponer que yo tengo la casa del vecino de enfrente y otro jardinero tiene la otra casa cruzando la calle de la calle de mi cliente. Entonces yo estoy empezando mi trabajo aprendiéndolo, más bien estoy empezando a conocer la jardinería. Entonces yo no sé los trucos para mantener el sacate bonito, para matar la hierba, simplemente no conozco del negocio, ¿verdad? Entonces es obvio que si tengo la casa mal atendida y el otro jardinero cruzando la calle mantiene la casa verde, bien cortadita, las plantas bien arregladas, que no haya hierba, pues mi cliente va a empezar a mirar la casa del enfrente y a preguntarse por qué la de él no se ve así. Y como digo, hay varias razones por las que se puede perder un cliente, pero la principal es la falta de conocimiento sobre el trabajo. Como digo, una vez que el cliente ve y dice, bueno, la casa de mi vecino se ve verde, se ve bien cortada, las plantas bien arregladas, no hay hierbas, ve que el jardinero de cruzando la calle mantiene los árboles bien podados, a lo mejor las palmas bien arregladas, y la mayoría de clientes quieren tener un jardinero para todo. cuando digo para todo es porque me refiero a a que quieren que cubra, desde cortar el pasto, a arreglar sus palmas, las plantas, las hierbas, y ya había hecho otro video relacionado con eso, tampoco estoy a favor de los clientes, ni estoy a favor de los jardineros, aunque yo sea un jardinero, pues yo estoy neutral, porque tanto respeto merece el jardinero como el cliente. entonces a mí me pasó al principio que perdí muchos clientes o perdía muchos clientes, no tenía clientes estables, siempre tenía unos nuevos, otros se iban, se venían, y pues, hoy con el tiempo me doy cuenta que esa era la principal razón de por qué perdía clientes, la falta de experiencia, y no quiero lastimar a nadie con este comentario, ni ni mucho menos, al contrario, la razón de este video es para para orientar a las personas que recién empiezan, como digo, yo no soy dueño de la verdad, siempre digo esa, esa es mi lema, de que yo no soy dueño de la verdad, pero me ha trabajado a mí y creo que también a las personas que recién empiezan les puede funcionar. Pues, en primer lugar, empieza todo con tener una herramienta pues, profesional, por decirlo así, yo sé que a veces es difícil comprar herramientas buenas al principio, porque a mí me pasó, vuelvo a decirlo, todo lo que un jardinero nuevo le está pasando, yo ya pasé por ahí. falta de experiencia, falta de herramienta, a veces, cuando recién empieza uno, a veces también es uno un poco irresponsable por la misma falta de experiencia o se desanima uno porque ve que no mejora el trabajo, no crece el, no crece el grupo de casas que uno tiene o no crece el número de clientes, para decirlo así, ¿no? entonces, la razón que hago este video es para decirles que lo principal es eso, agarrar herramienta profesional y no tienen que tener una bodega llena de herramienta porque es cara al empezar y a veces no toda la gente tiene la facilidad de comprarla, mucha gente sí tiene el dinero para comprarla y respetos hay gente que tiene compañías grandes, yo me refiero a las personas que por decir así andaban pintando, eran pintores de una compañía de construcción y de pronto no les gustó cómo funcionaba el sistema en la compañía de pintura en la construcción porque les pagaban poco porque manejaban mucho en la construcción cuando se trabaja por horas se maneja demasiado y no hay mucho dinero porque lo poco que le pagan a uno a veces se queda enjarrado en los caminos entre gasolina y mecánicos y llantas y tickets en la carretera como dije un día entre más se maneja más se peligra y más se dañan los carros entonces mucha gente decide salirse de las compañías de construcción o de las fábricas bueno voy a calarme de jardinero porque mi primo mi tío lo que sea mi amigo me recomendó que ahí la gente puede trabajar y puede hacer su propio negocio aunque sea despacio empezando y ahí se va mejorando la gente entonces vuelvo a repetir no ocupan una bodega de herramientas una máquina comercial buena un weed walker o un weed dealer como le llame la gente bueno cuando digo bueno no me refiero que sea comercial no le sugiero que compren cosas de home depot porque pues cosas caseras porque lo barato sale caro al final ese es un dicho que no miente entonces aunque hagan el sacrificio de algún modo u otro pues compren su herramienta básica digo una máquina un weed walker o una blower pero que sean buenos y si pueden comprar una esprayadora para quemar la hierba también de las comerciales porque las que no son comerciales batalla uno mucho con ellas tiene una esprayadora comercial le puede durar 5 o 10 años y la cuida entonces al final viene pagando más por las cosas que paga baratas verdad entonces no es un consejo es un comentario de buena de buen corazón se los doy ojalá y les guste mi contenido y y a la gente que le sirva me daría mucho gusto lo digo porque como yo ya pasé por todo eso si me gusta ayudar a las personas que van empezando como no y otra de las cosas pónganle muchas ganas al trabajo yo sé que al principio pues a veces desanima uno porque como digo una cosa es de la otra la falta de experiencia y conocimiento de todos los aspectos hace que el cliente no esté muy contento se pierden los clientes y eso pero echándole muchas ganas siempre positivos en su trabajo yo les garantizo espero que en un año que ustedes le pongan ganas ya no van a querer regresar a ninguna compañía de construcción o a una fábrica que hayan estado trabajando o a un restaurante estoy hablando de la gente que trabaja ganando lo mínimo o algo así ¿no? hay gente que tiene buenos trabajos en las fábricas en los restaurantes en la construcción mis respetos hay gente que gana buen dinero pero no toda la gente puede ser mayordomo en una compañía ni toda la gente gana bien hay más gente que ganan menos que los que ganan más pues nunca tenga flojera hacer cosillas extras al principio porque hay que hay que presentar su su carta de buena conducta con los clientes y que usted es una persona educada nunca vaya a cometer el error de agarrar una cosa de una casa por mínima que esté o por por insignificante o que valga un dólar nunca tome nada de una casa eso es muy malo para usted una vez que usted se quema por decir así después ya todo el vecindario va a saber que usted hizo algo malo y eso lo va a quemar con el tiempo o sea lo más respetuoso con las personas creo que ya había comentado algo parecido por ahí si usted corta su casa y en la casa del vecino está un puño de papeles aunque sea la casa del vecino usted brínquese y junte los papeles no 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 que se brinque de la barda que camine hacia me estoy refiriendo cuando están pegadas las yardas verdad y camine dos tres pasos y junte los papeles de la yarda del vecino no hay problema no se vaya a brincar para la yarda de atrás porque entonces ahí ya se meten problemas me refiero que hay que limpiar todo eso porque aunque estén los papeles en la yarda del vecino viene un viento y cae en la yarda de su cliente y va a decir bueno que este camarada no vino aquí a limpiar y a veces los clientes no entienden que el viento trae basura tampoco va a limpiar diez casas alrededor pero un papel o dos que estén por ahí junto a la casa de su vecino de su cliente júntelos mantenga bien quemada su hierba que no pues que no haya hierba especialmente en el invierno sale mucha hierbita la mejor clave como dije en otro video es que usted rocie su hierba cuando está unas dos pulgadas de alta no la deje que crezca mucho si ya se creció mucho pues ya es una limpieza y eso ya es otro rollo pero pues ojalá y les sirva este comentario a todos mis amigos que andan empezando por ahí les deseo mucha suerte siempre siempre con una mente positiva echarle ganas al principio es malo que se raspa uno que lo que gana como en donde quiera nadie empezamos si usted quiere subirse un árbol no va a empezar a subirse de las puntas obviamente tiene que empezar de abajo pero con el tiempo empiezan a llegar los beneficios de su esfuerzo como en todos lados siempre con fe honestidad y hay que ser muy responsable todo el tiempo si usted dice que va a llegar a un trabajo a las 9 de la mañana es una necesidad llegue a esa hora especialmente cuando va a dar una estimación nunca diga voy a las 9 y llegue a las 10 o las 11 porque esa gente le pierde la fe a uno ser responsable es muy importante yo he estado en trabajos que me han dado trabajos más o menos grandes y me ha dicho la gente te voy a dar el trabajo porque eres el primero que llegaste puntual a la cita que pusimos todos decían que venían o llegaban llegaban a las 2 horas a las 3 horas tú fuiste el único que llegó puntual de todos los que pusimos citas por eso te voy a dar el trabajo eso no quiere decir que yo soy el único responsable hay mucha gente responsable pero me ha pasado con clientes que me dicen eso ser puntual responsable honesto eso es muy muy importante pues es todo lo que les puedo comentar por hoy amigos si tienen un comentario háganmelo a través de de mi canal para mi es un placer contestar algunas preguntas si tienen alguna confusión de qué herramienta comprar cuál es la mejor cuál es la peor simplemente un comentario positivo yo se los doy sin ningún interés de nada hay muchas cosas que voy a seguir hablando en videos de este tipo para que la gente especialmente voy a decir la gente que va empezando no tenga problemas no no sufra pérdidas económicas o pierda sus clientes por falta de conocimiento otra de las cosas que se me estaba olvidando para este video es cuando usted vaya a usar el weed walker o el weed eater para orillar lo que es el jardín alrededor del jardín pues y hay carros nuevos o muy limpios siempre toque el timbre de la puerta o busque al dueño aunque sea el vecino aunque sea el vecino que sea su cliente no importa si ya no sale pues ni modo hágalo con cuidado ahí pero es mejor hablarles para si quieren mover ese carro antes de que usted pase porque el weed walker avienta piedritas o avienta lodo del mismo jardín cuando está ahí mojado la tierra y si aquella persona le acaba de dar detalle o le acaba de lavar su carro y usted va y se lo chispiría de lodo no hombre no se la van a andar acabando entonces son detallitos que aunque parece que no significa nada pero a la larga usted puede ir evitando problemas lo mismo si un día hay piedritas alrededor de donde usted va a trabajar graba o piedritas de río chiquitas trate de pedirle a los clientes o a los vecinos de los clientes que mudan sus carros porque especialmente las limpiezas cuando hay limpiezas grandes a veces anda limpiando y de repente el weed eater o el weed walker avienta piedras puede quebrarle un vidrio al vecino o una ventana se ha precavido en esos aspectos si hay que tapar las ventanas con una lona o algo hay que taparlas vale más perder 5 minutos de tiempo y no pagar una ventana que valga 800 700 o hasta 1000 dólares pues como digo enseguida voy a hacer más videos ojalá y les sirva este video por lo pronto si les gustó denle un like compártanlo suscríbanse ahí apachurren la campanita para que les lleguen mis notificaciones como digo ojalá les haya servido mi video un abrazo para todos amigos Dios los bendiga y échenle ganas hasta luego